Novena a Nuestra Señora de Fátima La novena constará de una oración inicial que rezaremos todos los días, luego narraremos las apariciones en las secuencias que ellas se dieron y terminaremos con la oración propia de ese día y luego con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Oración preparatoria para todos los días. Santísima Virgen de Fátima, mi Madre y Señora, me dispongo a rezar esta novena con la intención de recordar y atender las palabras que has dirigido al mundo cuando apareciste en Fátima, Portugal, en 1917. Quiero rezarla con amor y devoción filial. Quiero sobre todo, oh Amadísima Señora, que tus palabras se graben a fuego en mi corazón. Quiero poner en práctica tus pedidos, en especial el rezo del Santo Rosario, la conversión del corazón, abandonando todo pecado y viviendo de ahora en adelante una vida de virtud como nos manda tu divino Hijo Jesús. La rezo también por los pecadores, para que se conviertan, por los que sufren, para que los alivies, por los que están confundidos y dudando de nuestra santa religión católica, para que los ilumines, los mantengas firmes en la fe. La rezo por la Santa Iglesia, para que sea siempre y cada vez más la luz del mundo y brille a los ojos de todos con el esplendor de su belleza que nunca se marchita. La rezo, en fin, por mis necesidades, por las necesidades de mi familia y de todos aquellos seres queridos, pues sé que las atenderás como buena madre que sois. Amén. Consideración para el día cuarto, tercera aparición, 13 de julio de 1917. Sigue narrando la hermana Lucía. Nuestra Señora desde la Encina dice, Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro para que todos crean. Y continúo diciendo, Sacrificados por los pecadores y decid muchas veces, sobre todo cuando ahogáis algún sacrificio, Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y aquí la hermana Lucía narra lo que después sería el primer secreto de Fátima o la primera parte del secreto, pues la Santísima Virgen les pidió que en ese momento no lo contaran, lo contaron después, por eso se llama el secreto de Fátima y esta es la primera parte. Describe la hermana Lucía, Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los dos meses anteriores. El reflejo de los rayos de luz que salían de la Virgen pareció penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en el incendio llevados por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos los lados semejante al caer de las chispas en los grandes incendios y caían sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor a todos nosotros. Sigue la hermana Lucía, debe haber sido ante esa visión cuando yo exclamé un profundo ¡Ay! que dicen haberme oído exclamar en ese momento. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos pero transparentes como negros carbones en brasa. Oración Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego eterno del infierno lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Te pido también Señora mía por la intención que en este momento tanto necesito. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.